Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Esa es tu hermosura, ese es tu candor. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Esa es tu hermosura, ese es tu candor. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Niño lindo, con tus ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Gracias.